Música Hoy 11 de noviembre celebramos la memoria de San Martín de Tur Martín significa el batallador San Martín es un gran santo queridísimo por los franceses y muy popular en todo el mundo nació en Hungría pero sus padres se fueron a vivir a Italia era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar durante más de 15 siglos ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Francia un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba titiritando de frío y a medio vestir Martín como no llevaba nada más para regalarle sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre esa noche vio en sus sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía Martín hoy me cubriste con tu manto cuentan que tan pronto Martín tuvo esta visión se hizo bautizar luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo hasta ahora te he servido como soldado déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión el general quiso darle varios premios pero él le dijo estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales en los 27 años que fue obispo se ganó el cariño de todo su pueblo y su caridad era inagotable con los necesitados los únicos que no lo querían eran ciertos tipos que querían vivir en paz con sus vicios pero el santo no los dejaba oremos Señor tú que fuiste glorificado con el testimonio de vida de San Martín de Tur renueva en nuestros corazones la maravilla de tu gracia para que nada nos aparte de tu amor por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!